y ya abre las compuertas y están en carrera a la parte de afuera podido tratando de irse por dentro yorki yorki cabeza al frente cuando doblan la primera curva body dog afuera al segundo lugar a unos cuatro cuerpos ferenbach en el tercero tres cuerpos atrás en el cuarto lugar quedan luchando warrior quality y best concert entrando en la recta lejana yorki y body dog luchan la delantera por fuera fenerbah que también se une a la lucha van ahora al poste de los 900 metros y body dog domina por un cuerpo para el segundo están luchando yorki adentro y a la parte de afuera fenerbah que cuando van al poste de los 700 volvió a colar adentro yorki pasa por el pescuezo para el segundo podido que a cabeza fenerbah que al tercero a 2 perfecta y avanza desde el cuarto lugar seguido a solamente el pescuezo de bose city están ahora la entrada de la recta final y yorki a la delantera se despega con unos tres cuerpos para el segundo lugar perfecta y a medio fenerbah que el tercero aquí en los 125 finales yorki un cuerpo perfecta y viene con fuerza a la parte de afuera aquí en los 75 finales perfecta y pasa a la delantera y que no por cuerpo y cuarto segundo yorki tercero fenerbah que cuarto quedó bose y el resto atrás con varios quality en el último lugar bien Gracias.